La semana pasada quedó en segundo lugar en el escenario, suéntele su música, que ya se llama Temati Hindu, Keyes Uruguay El cariño de las ruedas ¡Gracias! 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 Rápidamente, vamos a escuchar las palabras de Valeshka Prats. ¡Vamos, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Ok, ¿qué es el Dubai? El tema era hindú. El hindú es un país que, en base a la temática, es un país con una ecografía muy llena de vida. Muchos colores, sin embargo, hoy te vi de pie de cabeza muy muerta. El make-up, la pelada color beige, el traje beige. Lo único que resaltó fue la piedrería que tuviste en la frente. Sin embargo, la ecografía estuvo muy buena. Pero tu outfit no me gustó para nada Blanfrío, un color más fuerte Que llame más la atención Ok, a ver, ¿quieres responder? Quiero responder algo Supuestamente la semana pasada también hubo Un concursante que de pie a cabeza no estaban bien Que fueron las mejores de la noche Y rescataron Que fueron las mejores de la noche simplemente porque bailaron Nada más O sea, ¿qué están bailando? ¿Baile o producción? Por eso yo venía Se califica el reto del día, no lo de la semana pasada Y lo de hoy Yo no estoy calificando Yo la primera y la segunda bala vine de pie a cabeza bien Y ahora que vengo así Supuestamente se estican en el outfit Y la semana pasada, ¿no? Bueno, entendemos tu opinión como concursante Sí, obvio Alto, alto, alto Entendemos, sí Ok, entiendo, entendemos tu opinión como concursante Pero nosotros calificamos el tema de hoy Yo no te califique la semana pasada Yo te califico lo que vi hoy día Y sin embargo para mí Estuviste muy muerta el tema del outfit No califico tu show porque estuvo muy bueno Yo soy una de las De aquí, de las Teamcation Que menos baila Y más se dedica a las hijas Y más se dedica al show y al espectáculo Pero sin embargo hoy tu show me pareció Muy bueno Pero tu outfit hay que mejorarlo demasiado Pero es que es lo que yo no entiendo Y qué es lo que están buscando Porque la semana pasada Y la semana antepasada Estamos dibujando un outfit Y la semana pasada Vino una No vino tan bien producida Y fue la mejor de la noche Sí, pero Yo no soy el profundo de aquí Escúchame Porque bailo, 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 bailo Y ahora yo Supuestamente bailo Y no tengo producción Sí, yo te A ver, espera, espera Lo que pasa es que la semana pasada Tú dices que no tuvo producción Pero fueron dos Que quedaron mejor de la noche Que fue el Caru Y Vegas Carrier O sea ¿Por quién se lo dices? ¿Por Vegas o Caru? Quiero saber Por Vegas Allá, por Vegas Ok Prácticamente escuchemos a Don Dinero Que está esperando su comentario Buenas noches Kenyon Dubái Me gustó tu show Me encantó Y yo sí veo que tu outfit es Se serotiza Hindu Eso sí es Sí es Hindu Y el show está bueno Y el outfit también Para mí El outfit está Flota Un Buda No está lleno de cachas Y de brigos Es algo discreto El outfit de De moja budista Es discreto Y solamente 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 Una piedra En la frente Y nada más Y un Buda Un personaje pelado Y yo con Budra Con una piedra Bueno Tu piedra es un poquito Con una piedra Pero Sí Es algo simple Los budistas son así Escuchemos a Andromeda Pero como esto es pareja Como lo decían Bueno Bueno Kegel Mira Tú sabes que yo te hicimos mucho Pero esto es un concurso Hay que ver detalles Se te vio tu boxer rojo En primer lugar ¡Su huevo! ¡Su huevo! Y una Dark Queen Tiene que verse De pies a cabeza Impecable Se te ve el sticker También de la de otra discoteca Que has venido Mira Hay que ser un poquito Un poquito más responsable Para esto No puedes venir más tarde Para desmaquillarte En dos, tres Para que salgas Hay un respeto Hacia el público Y hacia Hacia Todas las participantes Que están Acá de Muy temprano Maquillándose Produciéndose Tu show En sí Estuvo muy bueno Eso nadie te lo quita Mejor que la De la semana pasada Pero de verdad Hay que cuidar Esos detalles Que me pareció Para mí Una falta de respeto Que se vea El boxer rojo Ok Algo que decimos Para terminar Katie el Dubai Me espanta el outfit Se le dio su huevo Ok Fuerte la palma Para Katie el Dubai Que le va